¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato en Guardian Tales. Estamos aquí para la fase número 2, que no es de transición. Fase número 2 del mundo de pesadilla número 13. ¿No es de transición? Pensé que sería de transición, pero me acabo de dar cuenta de que no lo es. Así que, vamos allá. Planta de oficinas, ¿por qué no se escucha? ¿Se me ha apagado esto? No, no sé, disculpad un momento. Ahora, vale, vamos con todo. Vale, tendremos que venir por aquí. El T no está mal. Cielo. A ver. Voy a decirles que me he encargado la última vez. Vale, tenemos que enfrentarnos aquí a estos androides. Vamos a ver si no nos trolea. Oye, este ataque en área, brutal, ¿no? No hay nada por aquí. Tenemos que seguir hacia adelante. Conseguimos dos más. No falta mucho para la próxima reunión. Si vamos por aquí, deberíamos llegar al lugar de la reunión. Me han informado de que hay gente que intente interferir en nuestra investigación. Deberíamos cerrar el corredor para que no nos molesten. Vale. La típica. Chachi ha bloqueado el camino. Será mejor buscar otra vía. Oh, dos moneditas ahí justo, ¿eh? No mola esto. Ahí aquí escondida salga. A ver qué pasa aquí. Ah, aquí nos metimos por los túneles, ¿no? Ese es el conducto que vimos la última vez. Tendríamos que poder pasar al otro lado. Si nos colamos. Odile. Nunca había sido esos oscuros y lúgubres. Eh, 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 se nota. Calla Gremory. Vale. Uh, aquí es en el que te movías y te seguían unos monstruitos, ¿verdad? Quiero coger las monedas, así que me da igual que me descubran. Vale. Vamos a por las moneditas. Vaya fastidio. Seguimos las moneditas. Ah, ahí me confundí. Ahí me confundí. Y yo creo que me podría haber evitado todo, la verdad. Eh, turuturú. Vamos a coger esto. Gracias, chiquis. Por ahí no vamos a ir. Claramente necesitamos de todo, pero ahora soy miembro de la Guardia Nacional del Mundo Demoníaco. Vas a seguir siendo tan obediente con tus hermanas. Ala, de verdad. Eres guardiana nacional. Gracias, chiqui. Tal. Yuju. Ala, de verdad. Soy miembro. Vale. Mira qué fácil. Eh, y sencillo. Vale, pues ahora sí que sí. Vamos por aquí. Debemos investigar esta zona por órdenes gerenciales. Si no perteneces al personal, váyase, por favor. Vale. ¿De qué me estáis hablando si yo me encargo del mantenimiento de los androides aquí? Mejor aún, habéis dicho que venís de la neo-federación, ¿cierto? Eh, siempre he querido analizar vuestra maquinaria operativa. Quedáis advertidos, el contacto no autorizado está prohibido. El sistema controlador de potencia es tan estilizado y la optimización es impecable. La tecnología de Ciber Robotics ciertamente es excepcional. Contacto no autorizado detectado. El sujeto será eliminado conforme a lo programado. Espera, espera, perdóname. Alto ahí. Mismo. Intrusión anónima detectada. Atrapadlos, atrapadlos. Vale, no nos duran un carajo. Vale, perfecto. Gracias, casi me envían al infierno androide. Ahora, ¿qué lo pienso? Te vi antes en el refugio, tú eres Odile. Investigamos este lugar por órdenes de la reina Lilith. Yo soy Gremory. Y nos volvemos a ver, friki de los androides. Ya veo, me sorprendió que los androides neofederados me atacaran sin aviso. Doy gracias a Belenus nuevamente. Dice que estáis investigando por órdenes de la reina Lilith. Sí, entonces vais a necesitar esto. ¿Qué me das? Mando androide. Con esto podréis controlar a los androides de la torre. Gracias. Le daremos buen uso. Vale. No podemos hablar nada con estos. Vale, pues sin más. Necesito que uno haga esto. Y el otro. Haga esto. Y necesito que el otro se ponga aquí y yo ya pulso un poquito más para aquí. Ahí. Vale. Ciertamente. Sencillo. Vaya lagazo me acaba de dar esto. Últimamente. No sé si es mi iPad. Vale. Tengo que ir por aquí. Pero no vamos a ir por aquí. Claramente. Vamos a coger esto de aquí. Venimos por aquí. De baja. Vale. No puedo creer que tenga que trabajar. Hasta tarde un viernes. ¿A qué viene tanta cara larga? A ver aquí. Si esperamos. Estamos en recesión estos días. Un puñado de horas extras. Conozco un poco de pasión por la empresa. Lo que me estás contando. Diga. A salir a cenar. Claro. Hoy saldría antes. Así que espérame. Sentadita, Kari. Esto. No me puedo creer que tenga que trabajar. Vale. Pues pensé que habría alguna misióncita o algo así por medio. Una guardería aquí por la cara. A ver este. ¿Habrá alguien que quiera jugar conmigo? Pues yo. A ver. A ver quién nos manda. Eh. No había visto por aquí antes, chicas. ¿Habéis venido a jugar al balón también? No, ahora no podemos. Estamos de servicio. Justo ahora. Tú ni caso. Sigue jugando. Eh. No sé. Es que no podéis. Es que. No pasa nada. Tenéis miedito. Nos da miedo. De que os gane un adulto. Pero que pegue. Bravucon. Si le damos un repaso. Al lío. Vamos a ver. A ver. A ver. Yuppie. No será fácil. Siguiendo a la otra sala. Vamos a ver. Todo lo que tienes que hacer es dominar el balón hasta que... Si te quitamos el balón y sale del campo, pierdes. Vale. Eh. No, mierda. Vale. Es que no me funciona bien el mando. Vale. Primera parte conseguida. Vale. No, mierda. Oh. Ah. Vale. Vamos. Es que me funciona mal el mando cuando le doy hacia arriba. Entonces me queda como pillado. Entonces intento ir hacia abajo. Tengo que darle a lo de correr. Me he pasado. Me he pasado de largo. Me he pasado de largo. Es que le doy a lo de correr para poder moverme mejor. Hace una entrada el perro, eh. ¿Pero cuántos vienen? ¿Pero cuántos vienen? Tres, dos, cuatro, tres, dos, uno. Bien. Bien, 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 bien. Vale. Me ha dificultado eso. Lo del... Vale. Se te da bien. Venga. Vamos a pasar de lo que me dice. Porque es solo un horbecito. Me dificulta eso. Lo del mando de... Cuando le doy hacia arriba. ¿Veis que se me queda parado? Y le estoy dando hacia arriba. No sé. No me funciona bien. Tengo ya otro mando, pero no lo he usado aquí. La verdad. Lo uso para la Switch. El nuevo. Solo. Y este me va bien para aquí. Entonces. Pues nada más. Vale. Nada más por aquí. Continuemos. Tengo que hacer lo que tengo que hacer. Vale. Es aquel. Porras. ¿Por qué habrán elegido el interior de la torre como punto de reunión? Aquí tengo todos los billetes para que me echen el guante. Más me vale andar con pies de plomo por las dudas. Este es un androide de la banda Turing. ¿Qué hace en la torre Lilith? Quería mejor colgarse un cartel que diga. Soy sospechoso. Vale. Salgámonos de aquí, Gregory. Vale. 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 No le veo, pero entiendo que va a salir por aquí abajo. Vale. Vale. Perfecto. No hemos visto ningún pasadizo en esto. ¿Has notado si te seguía mientras venías aquí? No he estado atento. No, he estado atento y no he notado nada sospechoso. Ya veo, dinos los resultados de la investigación, porfa. Nuestros miembros han buscado a fondo, pero no hemos podido encontrar al objetivo. De acuerdo con la investigación, no hay signos de que el objeto haya abandonado la torre. Investigaremos más a fondo y seguiremos buscando en el interior de la torre. Lo sabía. ¿Tú qué estás tramando? No esperaba que se colasen unas ratas. Deshaceos de ellas. Nos deshacemos de él. Fácil. Vale. Listo. Desembucha. Androide. Turing. ¿Qué te proponías a reunirte con esas hojalatas neofederadas que yacen aquí detrás? Situación crítica. Destrucción de datos y ejecución de secuencia autodestructiva. Vale. Malditos granujas. Se están autodestruyendo. Remoria por él. Sujétalo, Dill. Por fin se ha calmado. No se me ocurrió que se autodestruirían. Que intentan ocultar comportándose así. Gremory, ¿puedes acceder a la unidad de memoria? Sí, sin problema. Muéstrame lo que les mostraste a ellos. Listo. Vamos a ver. Vamos a ver que la están peinando. No compliques más las cosas. Lo único que queremos es saber dónde está el objetivo. Ejercimos el control sobre todos los miembros. ¿Por qué todos los androides de ciberrobotics están programados para obedecer a padre? Te lo volvemos a preguntar, Mk2. ¿Dónde está el objetivo? ¿Me estáis obligando a repetirme? ¿Me estáis obligando a repetirme? Entonces ya no tenemos que perder el tiempo contigo. ¿Se la cargan? ¿Se la cargan? Hemos machacado su circuito lógico, así que estará fuera de combate un rato. Que se quede así calladita. Peinad el mundo demoníaco al milímetro y encontrad al objetivo. Mientras tanto, escudriñaremos la torre Lilith. Mk2. Sé que no es el mejor momento. Mk2. Ha sido liberador ver cómo la machacaron. Guajejejeje. Empiezo a intuir qué está pasando aquí. Vinieron a la torre Lilith y han buscado un objetivo. El objetivo es un objeto o, bueno, puede que estén buscando una revista especial firmada por la reina Lilith. Es un error, la verdad. Chavala. Preguntaré qué están tramando. Aquí no tenemos para acceder. Vamos por aquí. Dos moneditas. Aquí tenemos las otras cuatro que nos faltan. Y ya está. Aquí ya no tenemos nada. Y con esto terminamos el capitulito. Poco más de quince minutitos. Tampoco hemos tardado mucho. Diecisiete y medio. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto solo, espero que me recomendéis a vuestros amigos y a vuestros enemigos. Espero que veáis pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. Chau. 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 Chau.